Y ahora entre poco, en el corte voy a poner el segundo recopo para poner a mi nombre la capacidad de solo estar concentrado en el partido, no es mucho absoluto ni nada, ¿no? Y no sé qué más rápido me vaya, ¿no? El primer título que me vamos a visitar si vamos a contestar es ya a los 12 años. Hay muchos títulos en el corte de distancia. Y si es siempre así, está bien. Soy democrático y si quiere ir a todos los partidos y si quiere que me vaya, se lo haga. Y yo soy el único que respeto las opiniones. Si me digan, no, no he escuchado nada, no he escuchado nada. Ni de las redes tampoco, porque estamos en un país en el cual la gente que va a tener éxito se puede dar a ustedes y quiere que nosotros valemos porque ellos no tienen éxito. La vida no es así, cada uno se haga su espacio. Somos campeones y somos sus campeones. No es así, cada uno se haga su capacidad. Yo lamento, no puedo hacer mal. No hemos avanzado, pero hemos dado pelea en cada partido. Hemos realmente jugado bien, nos hemos agradecido a pelear. Y bueno, nos queda seguir trabajando, ¿no? Muchos critican. Quizás que al menos solo en el Perú. Porque no es competitivo. No es competitivo, pero para el Perú internacional se quiere que se clasifiquemos a todos y muchas veces no se puede. A veces es lo que se cae internacionalmente, a veces es el reflejo del fútbol, ¿no? Yo no me pongo al fútbol, pero yo creo que tenemos un buen campeonato. Ahora es un campeonato más equilibrado. Y no son circunstancias que le viene pasando al fútbol peruano. No es nada bueno.